Hay que trabajar con las instituciones más oportunamente, porque son las cooperativas y las instituciones intermedias que logran llegar de una manera solidaria a cada uno de ustedes. Porque si no, una empresa privada no llegaría con luz a 80 kilómetros de acá de Quilino. Y son todas estas cosas que todavía nos faltan, pero para eso necesitamos gente que a los escogidos pongan los lugares en este departamento y sepan lo que la gente está necesitando, cómo se vive y que también necesitan vivir diferente, con oportunidades distintas. Me comprometo desde mi lugar a acompañar a todos los candidatos a recoger el departamento y demostrar que sí es posible que el norte pueda recuperar desde un legislador y que sí es posible cambiar la historia de la provincia de Córdoba. Yo no lo único que le digo. El despido es que cuando vayamos a emitir nuestro voto, pensemos en alguien que día a día está con nosotros, que más allá de las derrotas o conquistas que pudimos tener, luchó a la paz de ustedes día a día, cara a cara, y que si no pudo darle buena solución, seguramente al otro día no podía conseguir. no creamos que hay bórtulas milagrosas, no, hay que vivir acá, hay que sufrir acá, hay que caminar las calles y vivir en ese filino para darse cuenta lo que la gente necesita. Por eso, en el país, vamos, los ciudadanos, están una vez más, caminando a su lado, en las calles, y diciéndoles a cada uno de ustedes que el 14 de junio te contamos el triunfo de ayer acá en mi linda legislación. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!